Hoy yo soy quien tiene notición, ¡coma ya! ¡Mira tú qué bien! ¿Y de qué va? Te lo cuento. En septiembre nace, la plataforma es tratar de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Pues sí que es una notición y yo tengo más datos. Cientos de personas se reúnen este mes en Toledo en el acto más importante que nunca se ha hecho en nuestro país sobre autorrepresentación. En plena inclusión nos llaman El Poder de las Personas y lo podrás seguir en la web y en sus redes sociales. Si puedes, conéctate el 24 de septiembre online. ¡Viva el poder de las personas! Chicos, malas noticias. En septiembre empieza el curso. A mí me preocupa que se hable poco de la educación inclusiva. La educación inclusiva es la que asegura que los chicos y chicas con discapacidad puedan aprender en las mismas condiciones que el resto del alumnado. Sobre este tema tan importante que se hablará en el Congreso Mundial de la Discapacidad que organiza la Fundación ONCE. Os informaremos de todo en la web de Planeta Fácil. Quiero conocerte mejor. Pero Eva, si tú y yo ya nos conocemos muy bien. Siempre te crees que hablo sobre ti, ¿eh? Estaba hablando de la campaña que ha lanzado Plena Inclusión para enviar información interesante a la gente. Lo que pretenden es enviar información personalizada a tu correo electrónico, de cursos, de formación, publicaciones y eventos. Voy a colaborar. Me interesa saber qué cosas organizan para personas con discapacidad. Toda la info de esta campaña en la web de Plena. www.plenainclusión.org. ¿Sabes lo que es una pensión? Un lugar para dormir como un hotel pequeño, ¿no? Sí y no. Yo, de lo que te iba a hablar, es de la reforma de las pensiones. En estos meses se han puesto de acuerdo empresarios, sindicatos y el gobierno para que estén aseguradas en el futuro. Pero todavía no me has dicho que es una pensión. ¡Ah! Tienes razón. Una pensión es el dinero que nos dan por haber trabajado toda la vida. Gracias a ese dinero podemos vivir cuando ya cumplamos 65 años o más. y dejemos de trabajar. O si tenemos 52 o 56 años y se tiene discapacidad.